Estamos con las integrantes del Instituto de Ciencias Desmocrométricas aquí en Mazatlán, Sinaloa. Partíquenos cómo se va a llevar a cabo la feria que están ahorita ya invitando a toda la gente. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, estamos Maggie y una compañera. Estamos organizando la primer expo de terapeutas latinos que se va a llevar a cabo el día 2 de abril. Perdón, el 2 de abril, a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Agua Marina. Es una expo donde va a haber varios terapeutas que nos visitan de Colombia, de México y de Estados Unidos. Donde estamos invitando a todos los mazaclecos para que acudan. Va a ser cupo limitado. Va a ser completamente gratis. Únicamente vamos a aportar un kilo de ayuda para regalar a alguna asociación civil. Va a haber estudios, va a haber conferencias. Nos visitan médicos con mucha especialidad en lo que viene siendo cómo retardar el envejecimiento a través de diferentes terapias. Este cupo va a ser limitado. Que hagan extensivo la invitación a todas las familias. Maggie, no sé. A todas las familias, a todas las personas que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento. Desde la edad no importa, desde niños hasta adultos. Y ahí los esperamos. ¿La hora? Va a ser a partir de las 9 de la mañana. ¿La hora de la mañana? Iniciamos a las 9 de la mañana para concluir a las 3 de la tarde. Es cupo limitado. El registro tiene que ser, pueden hablar para registrarse al 910 1583. Aquí en el Instituto de Ciencias Dermocosméticas, que es uno de los patrocinadores. Para que puedan pasar por sus pulseras, porque va a ser una pulsera de entrega para poder tener acceso a este. Recuerden, son terapeutas que nos visitan de diferentes partes del país. Repetimos el hotel. Hotel Agua Marina, el día 2 de abril, de 9 a 3 de la tarde. Cupo limitado. Habrá varios estudios, varias promociones, pero tienen que apartar su lugar y venir por su pulsera. ¿Aquí en esta dirección? Aquí en esta dirección, en Río Nazas, 152, Colonia Ferrocarrilera, de horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver aquí la fachada para que la gente sepa dónde va a recoger, pues aquí su pase, ¿verdad? Aquí en Río Nazas, número 152, aquí a espaldas de la delegación de la PGR. Aquí es donde, del hotel Playa Marina, ¿verdad? Aquí es donde pueden venir a recoger su pase para ese evento internacional. Río Nazas, 152, ¿verdad? Aquí a espaldas del hotel La Marina, ¿verdad? Vamos a ver, por último, qué nos dicen aquí, pues las organizadoras. Señora, ya por último, para que dé, pues, la invitación, ¿verdad? Nuevamente a las personas, ¿verdad? Este, pues, no, este, no dejen de asistir. Es un evento muy bonito, muy interesante y sobre todo, muy, este, aprovecharlo para las, los diferentes problemas que tenemos los integrantes de la familia, enfermedades, no sé. Este, aprovechenlo. Es una expoferia de la salud, ¿verdad? Es una expoferia de, le estamos llamando, póngale vida a los años. Es expoferia, vida a los años. Dale vida a los años. Dale vida a los años. Nos están acompañando terapeutas internacionales de Colombia, de aquí de México y de Estados Unidos, los cuales vienen a capacitarnos, a darnos un grano de conocimiento, para ver cómo a través de las diferentes terapias y alternativas que existen en el mundo, podamos retardar el envejecimiento y, sobre todo, estar sanos. ¿El kilo de ayuda va a ser en especie o cómo va a ser para que la gente sepa qué le va a traer? El kilo de ayuda que van a llevar va a ser en especie, puede ser un kilo de arroz, un kilo de frijol, lo que gusten. Eso es con la finalidad de regresarle al universo a la gente, este, que más lo necesita, el apoyo de alimento. Pues si quieres salud, venga a la expoferia, más vida a tus años. Información en Mazatlán, Sinaloa.